Pues ya hablé ayer de eso, son los mismos de siempre, aunque los jefes no dan la cara. El representante de todo el bloque conservador es Claudio X. González, hijo. Pero desde luego, detrás está Salinas y otros. Y él es el que opera y está muy activo. Fox, Cuadri, Xochitl, Lili Tellez, Gustavo de Hoyos, Krill. Ya vamos a dar a conocer, porque todo es una faramaya. ¿Quiénes escogen? Pues los potentados, los oligarcas, los políticos corruptos. Pon la representación de Claudio X. González. Ese es el gran elector, Claudio. Aunque ese nada más señala, es el del dedazo. Pero atrás le están diciendo. ¿Quién? Incluso, presidente, llama la atención que van a dar a conocer o se resultó el 3 de septiembre, días antes de... No, pues es que eso ya lo tienen resuelto. Ya está resuelto. Por eso yo les voy a decir antes. Díganos. Espérense. No, 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 no. Hombre o mujer. No, es que tienen que mostrar más el cobre. Tienen que decantarse. Ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay consigna. Se están retirando. Es que ya se dieron cuenta, pues, del truco. Pero va a ser muy interesante, ¿no? Nada más espérense porque vamos a esperar un tiempo más. Vamos a que se manifiesten. No, es una minoría la que está decidiendo porque lo que quieren es regresar por sus fuegos. Hay una minoría que se acostumbró a la corrupción. No quieren dejar de robar y quieren reconquistar el gobierno para seguir medrando. No le tienen respeto ni mucho menos amor al pueblo. Su dios es el dinero. Y desde luego hay un acompañamiento de medios de información o de manipulación, intelectuales alcahuetes, sectores aspiracionistas y mucha gente con pensamiento conservador. No pocos, millones. Pero, sin duda, nada más están pensando en el beneficio de las minorías, de la élite. A ellos no les importa el pueblo. Son clasistas, son racistas. También tienen todo su derecho de manifestarse y no van a ser censurados, pero mucho menos perseguidos. Nosotros garantizamos el derecho a disentir. ¡Bien! ¡Bien!